Bitcoin es una moneda hecha de personas para personas. Es el único ejemplo que tenemos de desintelación digital puro. Y alguien con un smartphone o solamente un teléfono móvil, que hemos enterado que hay muchos proyectos apareciendo en África, que solo con un móvil puedes estar banqueado. El problema con el sistema del banco ahora es que la gente en el campo, pero muy lejos, cuesta mucho abrir una cuenta en un banco. Eso no es decir que los banqueros son mala gente, es que el modelo de negocio no vale. Pero ahora con un móvil y el internet, la red de internet que llega a casi cualquier lugar del mundo, es posible tener tu moneda en tu monedero. Y eso es el Bitcoin, que es la moneda más dura que va a existir en tu mano. Y por eso en JAN3, la compañía que trabajó con Samsung, vamos a salir con un nuevo monedero que se llama Aqua, que empezó Samsung en Blockstream, que va a ser Bitcoin, solo Bitcoin, pero también con el stablecoin USDT sobre Liquid. Liquid es un layer 2 solution de Bitcoin. Y va a ser muy fácil de usar, pero también con mucha seguridad. Y sabemos que en el mundo, especialmente en Latinoamérica, la gente quiere mucho el exposure, ¿cómo se dice exposure? Quieren exposure al dólar. Por eso USDT, el exposure al dólar, pero también usando Bitcoin y tener la oportunidad de usar los dos. Y pensamos que USDT es un puente para enterar más al Bitcoin. Y ya, y eso, pienso que el Bitcoin va a banquear muchísima gente por el mundo y por fin la gente puede asegurar su tiempo, su energía en un modelo incorruptible. Es una cosa muy, es una cosa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Súper, bueno, increíble. Y va a cambiar el mundo, por lo bueno. ¿Qué pasó con esas compañías? Por ejemplo, el Celsius, el 3AC y especialmente el FTX. Bueno, esas no son compañías puras de Bitcoin. Esas son continuación de fiat. Están esa gente que, bueno, esa gente tiene los incentivos del fiat y han encontrado el mundo de cripto que es todavía un poco como el Wild West y puedan hacer más cosas, bueno, sospechosos. Y hemos visto que hay muchas actividades sospechosas y había mucha gente que no sabían de lo que es la tesis de Bitcoin. Y eso es de tener tu propio private key. Pero la gente, no, eso, el dicho bien dicho es, ¿cómo se dice? No bien dicho. The phrase is, not your keys, not your coins. No tus llaves, no tus monedas. Eso es decir que hay que quitar tus monedas de un exchange. Dejarlo en un exchange, es decir que no es tu monedas. El exchange puede usar tus monedas por cualquier uso. O incluso no hay monedas en el exchange, ¿sabe qué? Hasta que lo quitas. Es un poco como el mundo de fractional reserve banking, que si toda la gente va al banco para quitar su dinero, no va a haber dinero para todo el mundo. Es lo mismo con los exchanges de cripto. Así que mucha gente tenía que aprender la lección en una manera duro, pero hay que aprender. Y veo que los blow-ups, la caída de FTX y Celsius y cosas así, son malos para la gente que perdieron dinero, pero es bueno para Bitcoin, para que la gente entienda lo que es Bitcoin y Bitcoin prevents, 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 bueno, es actividad. Y otra cosa de la volatilidad, eso es algo que es hacer trading, haciendo como comprando al bajo y vendiendo a lo más alto, ese timing the market. Eso te hace mucho estrés. Es mejor solamente hacer la estrategia de DCA, Dollar Cost Average, y comprar un poquito al mismo tiempo, por ejemplo, cada semana, cada mes. Y eso te hace que te entras en una, tienes una medida de entrada en el precio bastante bueno en tiempo largo. Vamos a abrir nuestro monedero Aqua en toda Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, y si vemos proyectos en Panamá, por ejemplo, sabe que vamos a hacer, hacemos algo, pero de momento no tenemos algo fijo en Panamá. Pero si hay algo, queremos avanzar la tecnología de Bitcoin en todos los países del mundo, pero poco a poco. Sí, bueno, hoy, por ejemplo, este día es un día bueno, ha llegado otra vez, ha asumido los 18 mil dólares, pero ya que ha sido, ha sido un bear market muy duro, y lo bueno de los bear markets es que es un tiempo de saber quién se queda para la tecnología, para lo que va a cambiar la humanidad. Eso, la gente que queda en los bear markets son la gente verdadera que entiende lo que es Bitcoin. y ahí es un buen tiempo para construir proyectos que lo que estamos haciendo con Jan3 y otros muchos proyectos que están pasando ahora mismo por el mundo, el ecosistema de Bitcoin. Yo pienso que el mercado este año va a ser bastante, bueno, sí, va a haber tempestades, quizá va a haber otra compañía que va a caer, quizá no al tamaño de FTX, pero va a ser duro este año. Pero yo no sé, es difícil saber de dónde va a ir el precio, pero quizás se va a ir como si es sideways para mucho tiempo y ya el año que viene va a empezar otra vez el bull market. O quizás no, quizás este año en verano empezará un mini bull market otra vez. No sabemos, pero lo bueno es que sabemos que la tecnología funciona muy bien y que los precios están bajos, un buen tiempo para comprar Bitcoin. Si ves el, si ves, si ves el hash rate, esa es la energía que están, que está usando para minar el Bitcoin, ahora me ha llegado a otro, a otro nivel más alto. Eso es una buena cosa, diciendo que la gente está muy bullish para el Bitcoin. Así que ya veremos. Yo sigo comprando Bitcoin y sigo comprando cualquier precio, pero ahora mismo a este precio está como de rebajas.